¿Dónde vamos bro? Vamos Lazy O Udash O vamos Steamy Steamy, Steamy Bebesitaa ¿Cómo vas Tito? Estoy un poco jodido la verdad Es una puta de la táctica gris, pero bueno Me ha matado eh, Carlos le echo 21 white Que no escucho Si, ciego Te lo haces de una eh, te lo haces de una bro Eh, dale bro, espérate Había visto una de re verde, ¿no? ¿Dónde está? En medio, en el azul Justo donde mi chapa está, por ahí tío Va de blanco entero bro Enorme Ahora anima al otro delante Ese es el que mate yo Madre mía, Carlos, no serás tú Increíblemente, increíble No, no, güey No, amigo No dejes vendir a tu compañero Me miras la Imoi, eh Me miras la Imoi, eh Me miras la Imoi, eh Me miras la Imoi perjudicial, eh Silencio ahora, eh Fíjate todo esto, pílate la pistola O todo, todo esto bro Estamos tuto bene, Carlitos Me tendrás escudo gordo para mi, ¿no? No, que mal little team ¿Me lo puedes lanzar por favor? Te lo han lanzado por ahí, sí Vamos a subir por aquí arriba Porque creo que están por aquí Están peleando al fondo Bueno, peleando o han peleado una de dos Deberían haber peleado ya, ¿no? Vale, sí, lo veo al fondo Lo veo al fondo Lo veo al fondo Ya, yo igual, yo igual Yo tengo muchas ganas Están detrás de aquí Lo veo a otro por la espalda, Carlos Otro por la espalda ¿Otro por la espalda? ¿Subiendo tú? Sí, pero dale Jodeeer Me da el puto juego, tío De verdad Modo performance de mierda, tío No sirve para nada Tal vez va fatal en ciertos momentos No siempre Es lo que me da rabia, bro No puede ser que intente boxear a un tío y no pueda ni poner una pared a la izquierda y la gente que se me vuelve a... A mí me va bien, pero a veces también me va como el culo, también te digo, ¿eh? Haz cubo fuera de metal y haz box rápido, o sea, pásame todo. Yo ahora tiro un par de plases. Pásamelo, en plan, cuando me lo pasen en la RU, pásamelo estirándolos normal y ya está, desde el inventario. A ver dónde están estos, pangolines. Aquí, 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 aquí. Conmigo, conmigo. ¿Uno muerto, Carlos? ¿Puedes? Sí, no se enteran ni en media, tío, literalmente. Han salido con el subfusil para adelante, imagínate. Han salido con el subfusil para adelante y ya está, literalmente. No sé dónde venían estos, pero... Madre mía, si ves lo que le he hecho con la pena meinta, Carlitos... Flying, ¿no? El tito de H, esta partida se lo ha sacado. Vente, vente para las tirolinas, vente para las tirolinas y buscamos a Peña por aquí. ¿Te puedo pillar? No. La verdad que... Una polla que... La verdad que no te puedo. Una polla que me has tirado. No, 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 pero digo pillar, en plan de que te vengas para mí. Mira, Peña, aquí detrás, detrás, detrás. ¿Dónde? Ahí. ¡Joder, vaya AIM, chavales, nano! ¡Ah! ¡Carlos! Es otro, es otro, es otro. Échate para atrás que es otro trío. Es que estamos en zona, tienen que haber por todos lados. Tiene que haber 33 a 1. Míralos. Y ya la salen. Mi box, Carlos, mi box, justo. Edítale. A ver si le puedo tirar. ¿Qué tienes de escudo? Me estoy curando. Toma, toma, échate esto. Tú tienes, ¿no? ¿Está por ahí o no? Arriba, creo. ¿Puedo editar? ¿Puedo editar o no puedo editar? No, no, no holdes. Vaya, 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 vaya tela con este, tío. Se ha subido 40 pisos y no sabe que le pueden tirar, bro. Y ni se ha cagado ni nada. ¡Tú, tú, tú! ¡Spame ahí, spame ahí! ¡H, H, H! ¡H! 3, 2, 1. ¿Subimos? ¿Subimos o no subimos? Eh, sí. Me lía. Cuidado, cuidado, que igual te spamean. Pero cuidado, cuidado. Me ha quitado 60. Tiro 70 a 30. Tú duble por la palda, si te han interferido conmigo, ¿no? Le he quitado 1 vida, no sé cuánto, pero a ver. Voy a ir muy de lado, eh. Realmente estoy 0, eh, activo. ¿Y tú dónde lo han matado, Carlos? Eh, por aquí. Por aquí dentro. ¡Quidado, filado detrás! De la derecha, de la derecha. Detrás del árbol, del árbol, bro. 105. Al detrás del árbol, bro. Me han quitado mucha vida, me han quitado 100 de vida, eh. ¿Tienes algo de cura verde, Carlos? Madre mía. Vaya espectáculo de gente. ¡Cos me matan! Corre, remátalo y dame res. Míralos cómo juegan, míralos. Y tienes que curar, curate, curate, curate. No te mate ni de coña, bro. Madre mía, con la P90 pa'lante. Dame res. No se va a atrever ni a irte, eh. O sea, ni se atreve a venir, bro. Madre mía. Mira, míralo, míralo. Le puedes salir, no te... Bueno, espérate. ¿Bueno? Madre mía, cómo juega la peña, eh. El tío me ha salido con la P90 al principio. Le he boxeado, en plan le he hecho el cubo y ya... En plan no sé, tío. Si ganas la partida te regalo 80 subs. La vamos a ganar porque somos muy buenos. Madre mía, cómo juegan, hermano. H, help, help. Están campeando en arbustos, tío. Y estos, me dejan uno de vida y no suben. O sea, por estos o no? No, 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 yo, no, yo, no. Hazme caso que no. Vamos a campear. Crackeal de abajo. Madre mía. Cuatro. Son una rata, juegan como una rata. Lo voy a jugar yo también como una rata. Me suda quedarme aquí campeando aquí arriba en la arena. Y ahora voy, sí, bro. Tenemos... ¿Cuántos quedan? Cuatro. Tenemos que tener a uno separado por aquí. Mira, aquí abajo, aquí abajo. En la orilla te va a chingar. ¿Qué pasa ya, Fede? Grande, te... 104 al de atrás. Muerto. ¿Le puedes meter a ese? Sí, sí, sí. Crackeado unos, madre mía, que le acabo de hacer. Sí, yo también. Muerto. No, no, vamos a matar a lo normal. Por rata inmunda. Ya está, que está muerto. Está muerto. Vente para zona. Que se muera por zona, bro. Pero hijo mío. Voy a intentar hacerle un nosco, bro, mientras salía, pero... Este, si estaba ganado, Carlos, cabrón. ¿Te imaginas que llegamos a morir, Carlos? ¿Me llegas a echarte la pita, eh? Te digo siempre las cosas y no hace caso, pero vamos, ya me rindo. Sí, sí, claro. Pero cabrón, pero que era el que daba a este y estaba más slow, cabrón. Imagínate por casualidad que ese tío te mata y tiene cuatro peces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!